Siguen la conferencia pegados al móvil, hablando a través de Twitter o por videoconferencia. No es lo más corriente en el ámbito sanitario. Ellos son los primeros en incorporar el mundo online en su trabajo. Salud Conectada, como puedes ver, es un portal barra blog, que centra todos sus contenidos en torno a un manual, que es este, que es el manual de inversión 2.0 para profesionales de salud, y que trata un poco de dar visibilidad a todos los usos que podemos hacer los profesionales o que están haciendo los pacientes o instituciones para mejorar la salud a través del uso de las nuevas tecnologías. José María, enfermero de urgencias en Castilla-La Mancha, enseña a sus compañeros cómo sacar partido a las nuevas tecnologías. Monse es matrona del Hospital del Baile de Nalopó y hoy presenta Paritorios Online, un portal que ofrece a la futura mamá talleres, información y seguridad para afrontar el parto. Las necesidades que tiene la población y lo que vemos que nos demandan, intentamos satisfacer esas necesidades, y a la vez ganamos. Es un ganar, porque las parejas vienen más confiadas, no hace falta repetir tantas cosas, ellos ya saben todo lo que van a poder pedir o lo que van a poder solicitar el día del parto. Es como hacer un plan de parto, pero con mucha antelación, sabiendo dónde van a ser, cómo van a ser su hijo. En nueve meses el portal ha recibido más de 8.000 visitas. Es el objetivo que busca esta aplicación para fomentar el deporte en niños. Tenemos una epidemia de obesidad infantil, de sedentarismo infantil. Los niños están mucho tiempo con las pantallitas, y sin embargo entienden bien el lenguaje de pantallitas, les gusta hacer cosas con ellas y contarlo a los demás. Pues hemos creado una pequeña red social de niños, de jóvenes deportistas, que hay unos rankings, ellos se comparan entre sí mismos, y les motiva a hacer ejercicio real. Iniciativas que buscan mejorar la relación con el paciente, y que han convertido a este Hospital de Divinalopó en un referente en sanidad online.